hello everybody and welcome to another class today we are going to start the third unit hoy empezamos ya la tercera unidad de el segundo trimestre entonces lo que vamos a hacer hoy día es solamente una introducción a cada tema que le corresponde ok vamos a ver en términos principales generales qué cosa vamos a ver durante esta unidad so we are going to start right now tema de hoy it says here you need three working to help según lo que vemos en la imagen esto está en tu libro de área ok en la página 34 que vemos veo aquí a dos niños un niño y una niña que más dice hay unas preguntas abajo who are they where are they quiénes son y dónde están dos niños where are they dónde están están en la sala i don't think so they are in the bedroom i don't think so they are in the kitchen ajá están en la cocina qué están haciendo cuál es el tema que vamos a ver hoy dice working to help ayudar ayudando trabajando para ayudar una niña barriendo y un niño lavando los platos yo me pregunto cuántos de ustedes ayudan en casa se dividen las labores hay alguno que por ahí ayuda en algo su mami a lavar algún plato tener la cama por ejemplo o barrer limpiar algo i don't know todos tenemos que realizar alguna actividad en casa como ayuda también no y también se llama responsabilidad vamos a ver durante esta clase voy a ir averiguando cuántos de ustedes ayudan en casita yo tengo aquí it says i sweep my bedroom i sweep my bedroom your sweep significa barrer yo barro mi cuarto levanten la mano ahí cuantos niños barren su cuarto that's right good it says here number one listen and point we are going to listen this audio and we are going to put we are going to point right now vamos a escuchar el audio y a señalar qué cosa nos quiere decir let's hear right now each 36 activity one listen and point letter a letter a letter a i need a broom to sweep the floor i need a room to sweep the floor letter b i need a watering can to water the plant i need a watering can to water the plant letter c I need rubbish bins to recycle the rubbish. Letter D I need rubber gloves to take out the rubbish. I need rubber gloves to take out the rubbish. Ok, este es vocabulario. Letter A, it says, necesito una escoba para barrer. Necesario, no, no voy a barrer con las manos. There will be, I need a watering can to water the plants. Necesito una regadera para regar las plantas, ¿no? Un envase para poder regar mis plantitas. Sí, I need rubbish bins to recycle the rubbish. Necesito estos tachos de basura para reciclar los diferentes desperdicios. Plástico, papel, etc, etc, etc. And the last one, I need rubber gloves to take out the rubbish. Necesito guantes. Esos de hule, ¿no? Para poder sacar la basura. Esos guantes grandes para limpieza. Para sacar la basura. Yo tengo aquí un video donde hay un vocabulario para ir aprendiendo acerca de los diferentes quehaceres del hogar. We are going to hear it right now. Households chores in the kitchen. In the kitchen. Cooking, right? Sweep the floor. Barrer. Mop the floor. Trapear el piso. Scrub the floor. Sacar diferentes cosas del suelo que estén muy duras. Fregar el piso. Set the table. Poner la mesa. El mantel, el individual, etc. Clear the table. Clear the table. Limpiar la mesa. Put the food away. Sacar los platos o la comida, ¿no? Colocarlo en otro lugar. Wash the dishes. Lavar los platos. Rinse the dishes. Fregar los platos. Dry the dishes. Dry the dishes. Secar los platos. Lo coloco. Clean the sink. Clean the sink. Limpiar el lavadero. Take out the garbage. Or take out the trash. Sacar la basura. Take out. Sacar. Garbage o trash. Sinónimo de basura. Other rooms. Otras palabras tenemos aquí. Open the door. Open the window. Abrir la puerta o abrir la ventana. Close or shut the door. Close or shut the door. Cierra la puerta. Wash the window. Wash the windows. Lavar las ventanas. O clean the windows. Limpiar también. Pick up the toys. Pick up the toys. Recoger los juguetes que hagas por ahí tirados. Clean up your room. Clean up your room. Limpiar tu dormitorio. Tu cuarto. Clean up this mess. Clean up this mess. Clean up this mess. Limpia este desastre de tu cuarto. Make the bed. Hacer la cama, ¿no? Para poder dormir placidamente. Move the furniture. Move the furniture. Mover las cosas de la casa. Cambia de sitio. Move the furniture. Dust the shelves. Dust the shelves. Limpiar los escritorios, estantes del polvo. Chup, chup. Clean the tub. Clean the tub. Limpiar lo que son diferentes tipos de bañera, etc. Do the laundry. Lavandería. Dejar tu ropa en la lavandería. Ok. Ahí teníamos el vocabulario de ciertas actividades que realizamos en el hogar para ayudar a mamá. Esa es aquí. Número dos. Listen and choose the correct answer. Tenemos aquí unas preguntas. Es solamente una introducción, recuerda el tema. Aún no vamos a desarrollar nada. Dice aquí. Do you need a broom to sweep the floor? Or, ¿necesitas una escoba para barrer? Of course. Yes, I do. Do you need a broom to water the plants? ¿Necesitas una escoba para rear las plantas? No, I don't. ¿Qué hemos usado aquí? El do y el don. Para afirmativo y negativo. Entonces, esto es todo lo que vamos a desarrollar durante la unidad 3. Acerca de actividades en el hogar y preguntas usando do y preguntas usando las respuestas el don't. No hay tarea, recuerda. Es simplemente una, es una introducción. ¿Ok? That has been all for today. We are going to see you next class. Remember, always watch your hands. Stay home. Keep safe. And we'll see you next class. Bye bye. We'll see you next class. Bye bye. Bye bye.